Pero de hecho, estos serían como dos lugares de batalla, por ejemplo. Pero porque uno lo ve como un ocho, pero serían dos barcos. Dos barcos, sí. O para que se lo imaginen mejor, el símbolo del infinito. Sí. El símbolo del infinito, exactamente. Pero como con punticas a los lados. Exactamente. Sí, así es. Y acá tienes más, pero ya son más pequeños. Ahí tienen uno más que también tiene forma de bote o de barco. Y hay otro también. El por qué le daban esa forma, no lo sé. Me imagino que también tiene que ver algo de rituales. Los montículos, es uno que está allá. Allá hay otro. Ahí al fondo hay más, creo que hay dos más allá. Porque no son tan grandes. Porque el importante era este, ¿no? El importante era este del rey Anud, donde estamos, sobre este terreno. Ahora, preguntas. ¿Por qué la lluvia no va disolviendo esto? Si es la tierra más suelta en ese entonces. Quizás también lo van mezclando con otro tipo de cosas. No lo sé, no. No lo sé. Igual hay preguntas que a veces uno se puede hacer por la temperatura y por la forma de que se vive usualmente aquí en Suecia con menos 20 grados. Es bien interesante este recorrido que estamos haciendo hasta ahora, cuando son las 10.32, en Suecia 5.32, en un cementerio vikingo. Machileán está en la parte superior de una tumba, de una cima, que es una tumba. Y desde allí observo unas rocas que también, todo esto son tumbas, hubo miles de muertos acá, pero que hacen la forma de barcos. Ahí no sé si puedo buscar pronto en internet, a ver si encontramos el por qué el hacer de las tumbas forma de barcos en los vikingos. No sé si tengan que ver. Sería buenísimo. Pócalo como Anunhok. No sé si tengan que ver como para después de la muerte, no sé, como eran navegantes, ¿no? Como su barco después de la muerte. Pero eso es yacimiento mío, tampoco sé. Pero bueno, ya vamos a buscar la información para darles a ustedes el dato. Y si alguien lo tiene, interesante. Este video va a quedar público ahí en la cuenta de Instagram. Si alguien ahorita en los comentarios. Y conocen mucho el tema vikingo, chévere conocer más del conocimiento de cada oyente que nos pueda brindar la información. Bueno, Machileán, observando ahí diferentes rocas a esa altura. Es una altura interesante, lo que decía Polo, unos cuatro o cinco pisos. No sé, por lo menos, por lo menos súper alto. O sea, lo que te iba a comentar es que una vez al año hacen un encuentro acá de comunidades que continúan memorando la cultura vikinga, podríamos decirlo. Entonces viene mucha gente y presenta, por ejemplo, música en vivo o pone sus tipos de carpas que como vivían en ese entonces y venden sus productos que hacían en ese entonces también, quizás con lo más normal, quizás madera o un poco de hilo. O sea, acá transforman este lugar a la época. Es maravilloso también eso. La verdad que me encantaría. Voy a ver. A ver si puede asistir. Creo que se le fue el audio a Machileán un poco. Sí, señor. Ahí volvió, ahí volvió. Hola, Machileán, ¿me oye? Justamente estaban llamando. Ah, ok, perdón. Le entré una llamada. ¿Qué me llama a las cinco de la mañana? No lo sé, pero vamos a... Le da la suertecita. Ahí estamos viendo y ya lo vimos. Vale, ahora sí. Ahí estamos. Daniel, yo quería saber, quería preguntarte si quieres que estemos acá en medio de este lugar y veamos de repente, qué sé yo, no sé si podemos sentir o podemos llamar o podemos ver. Como también es un cementerio, de repente podemos hacer algún tipo de ejercicio, ¿no? Claro, es que totalmente, es que al ser muy bonito visualmente... ¿Me escuchas? Sí, 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 perfecto, Machileán. ¿Usted me oye? Sí. Machileán, ¿me oye? Sí, sí. Ah, bueno. No, decía yo que, claro, es que el ejercicio es completamente válido. Sí, sí. Por más de que un lugar sea bonito visualmente, esto no hace que entonces no hay fantasmas. Entonces los fantasmas solo están en lugares feos. O sea, los fantasmas solo están en lugares que quedan ahí derribados y se los come la maleza y todo esto. No. No. Pensemos un momento en Colombia, donde existió la tragedia de Armero, ¿cierto? Donde murieron sepultadas aproximadamente 28 mil personas. Claro, a la gente dice Armero, da miedo porque la maleza, todavía hay unos muros ahí de pie y la maleza se los comió y el hospital sigue ahí enterrado. Entonces visualmente, y el cementerio también está destrozado, entonces visualmente dice, uy, ese lugar es aterrador y tiene que estar lleno de fantasmas. Y estamos hablando de una tragedia que ocurrió en el año 85. Si no vamos atrás, ocurrió ya hace muchos años. Entonces, vamos a este cementerio en Suecia, que es muy bonito, pero eso no hace que no haya fantasmas. ¿Por qué? Por más de que sea un lugar bonito, tiene que haber fantasmas. O, pues, para los que creen en los fantasmas. Entonces, hacer el ejercicio es completamente válido. Machilán, estamos en un cementerio, estamos además en un lugar donde murió gente de manera violenta, gente torturada, gente sacrificada. Entonces, el ejercicio, claro, Machilán, adelante usted. Como si estuviera en un cementerio aterrador, busque fantasmas, sonidos, alguna sorpresa nos podríamos llevar. Así es. Así es. Y también hay ojo a todos los que nos están escuchando. También, de repente, los audios no se pueden, no se manifiestan cuando estamos aquí en vivo, pero sí a través del audio o a través de la radio o del teléfono. De repente se escuchan cosas y sería bueno que después lo puedan comentar. Vamos a ver si podemos encontrar algo acá. Voy a empezar a preguntar. Claro. Obviamente en sueco para ver si es que hay algún, algo que se pueda manifestar. Hey. It's not hard, me, mate. Let's do some hard, dog hard. Would you hard? Hola. ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Hay alguien que se pueda manifestar? ¿Alguien que viva acá? ¿Alguien? Además, está usted en este momento en el centro de las rocas, ¿no? Donde la energía, este lugar debe estar diseñado para la energía y todo. Debe ser un lugar tremendo para esto. Lo que sí te puedo decir es que se siente, se siente una energía muy, muy fuerte acá. Pero claro, estamos frente, al medio de un lugar de rituales o de un lugar de batalla. Es increíble como esta roca, este tipo de cosas te puede hacer sentir, ¿no? La vibración que hay es maravilloso. Pero también, como dices tú, es un lugar tan lindo que a veces uno piensa que, o se te va, se te olvida toda la historia que tiene este lugar, todas las muertes que pudieron haber acá, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claro, es que estamos en un campo de batalla, en un campo de guerra, de muerte, de miles de muertos. Entonces, esto no hace que porque lo tengan arreglado, entonces dejen desaparecer los fantasmas. Es como si mañana, entonces, Armero lo pusieran bien lindo como un parque de visitas, ¿no? Con lagos y bien bonito y turistas. Sí, un sitio turístico. Entonces, la gente dijera, ah, ya no hay fantasmas, ah, ya no asustan porque lo arreglaron. No, el fantasma está en un lugar, sea horrible, sea bonito. Pues, para los que creen que el fantasma está donde hay muerte violenta, pues, aquí deberían haber muchos fantasmas. Alguna vez, y este estuvo un ejemplo muy bueno, donde si una persona se iba a dormir a un hotel, ¿verdad? Todo lujoso, bonito, puede pensar que nunca le va a pasar nada con algo de fantasma. Y si una persona se va a dormir a una casa abandonada o toda fea, no va a dormir en todas las noches del susto, pero puede ser que en ese hotel quizás hubo una matanza humedante y mataron a 50 personas o se hicieron algún tipo de rituales. Es verdad, a veces uno nos vamos mucho por la estética, pero a veces no solamente la estética, ¿no? Las personas que realmente creen en fantasmas y piensan que existen y que se pueden manifestar, eso puede ser en cualquier lugar. De acuerdo, de acuerdo. Es que la mente es muy poderosa y el solo hecho de uno estar en un lugar antiguo, viejo, ya uno dice, me van a asustar, me van a asustar. Pero en el lugar que estamos, es la cantidad de muertos que hubo en este cementerio vikingo porque era un campo de batalla. Entonces, al ser así, pues Machilán en este momento debería estar rodeado de fantasmas. Así es, así es. Sí, la verdad que sería re bueno que se pudieran manifestar o que pudieran alguien desde allá decir que hay algún tipo de brujo o algo mirando la transmisión que pueda hacer que estas personas o lo que esté aquí se pueda manifestar. Sería espectacular, pero lamentablemente siempre tenemos muy mala suerte con eso, ¿no? Sí, no, pero igual usted está caminando entre estas rocas, tumbas, muertos. Si quiere seguir preguntando, Machilán, a ver si nos llevamos de pronto una sorpresa esta noche. Vale. Si no me hagan, me hagan. Si no me hagan, me hagan. Si no me hagan, me hagan. ¿Qué es lo que hagan? 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 No, no se siente mucho, la verdad. Me imagino que usted siente más tranquilidad, ¿no? Como una paz. Es que yo estoy viendo aquí, estoy llorando más, es como un parque y yo creo que no es el tema de los fantasmas, yo creo que la mente hace que uno, no sé, se sienta tranquilo en un lugar así y no sé si esto es lo que hace que espante uno a los fantasmas o los atraiga, no sé, pero yo a través del video, viendo esto, qué miedo ni qué nada, sería feliz acapando ahí, pero para pasar un buen fin de semana, pero no aterrorizado, sino algo muy lindo, ¿no? Pues claro, es que eso es lo más raro de todo esto, Daniel. Sabiendo que estamos en un lugar de cementerio, sabiendo que no es algo que nosotros estemos diciendo que hay muerto acá, sino que está comprobado que es un lugar donde se hicieron rituales y que si ustedes buscan y escriben el lugar de Anut Haug en internet, les va a aparecer un montón de información y les va a aparecer la historia completa de este lugar, pero al estar acá y ver algo tan bello y ver algo con tanta energía, es rarísimo, pero el miedo no existe. Y eso es una contradicción, ¿no? De tanta muerte a una tranquilidad, es una contradicción súper fuerte. Totalmente de acuerdo, o sea, es que traten ustedes a hacer el ejercicio de los que lo están observando, imagínense, traten de visualizar lo que pasaba allí hace muchos, muchos, muchos años. Imagínense ustedes ahí, la gente ahí tirada, agonizando, sin una pierna, degollada, sangre, niños, porque estamos hablando de niños además, no estamos hablando de guerreros todos de 50 años, no. Niños ahí llenos de flechas, hachazos. Entonces traten de visualizar lo que sucedió en este campo, en el que estamos en este momento parados. Traten ustedes de imaginar esto, claro que ahorita está muy bonito, pero los que creen en el tema paranormal, los fantasmas siguen ahí, y ahí deben haber niños sufriendo, penando, imagínense la manera en que murieron. Pero es un buen ejercicio, es un buen tema de debate. ¿Será que los fantasmas, qué pasa, se quedan en lugares que para el ser humano les da miedo? ¿Será que el fantasma juega con eso? ¿Será que el fantasma dice, no, este lugar está muy bonito, yo no me quedo aquí? ¿O el fantasma se va a los lugares feos? Como para decir, me siento más cómodo acá, no lo sé. Claro, porque si a este lugar le ponemos noche y ponemos un par de fogatas en algunos lugares, quizás se hubiese visto más tenebroso y claro, ahí podríamos pensar que sí hay fantasmas. Es muy cierto lo que tú dices, a veces nosotros interpretamos o asociamos el terror con lo feo, con la estética, y puede ser que quizá sea el lugar menos tenebroso como este, donde están parados sobre tumbas, sobre reales tumbas, donde, mira, uy, no había visto esto, mira, acá hay como un hoyo dentro de la, no sé si alcanzan a ver, que hay como una, como que se desfondó. Ah, sí, Machilán está encima de otra tumba y se empezó como, como abrir huequito en la cima. Sí, este, como que se desfondó, no sé si se puede captar bien por la cámara, pero... Sí, 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 se ve, y ¿qué hay ahí? ¿Agua? No, no es agua, es como tierra, pero... Ah, es que brilla, pensé que era agua. Sí, pero se desfondó, ¿no? Porque esto, bueno, hace mucho tiempo tuvo que haber sido porque es planta, pero este es otro de los montículos, y sí, este es un lugar donde hubo mucha muerte, pero en este momento, como dices tú, Daniel, se siente mucha, mucha paz. Claro, ¿no? Y es que alguien puede estar diciendo, no, pero es que ese recorrido paranormal no da miedo, pero usted que está de pronto diciendo eso en su casa, viéndolo, es un buen ejercicio para que caigan en cuenta, que entra todo por los ojos, y lo paranormal no entra por los ojos, lo paranormal es la historia del lugar. Usted puede entrar a un castillo espectacular, que esté arreglado, remodelado, pero si a usted le dicen que en ese castillo se hacían sacrificios y muerte, pues ahí está el terror por la historia. Mientras puede haber un castillo derrumbado, hueltonada, telarañas, murciélagos, y puede que la historia diga, no, ahí nunca murió nadie, pues lo hace más aterrador el castillo bonito, igual que acá, es que estamos parados en un campo de batalla de la época de los vikingos. Eso yo quiero agradecérselo a Rosa Machilán porque traer esto a un programa de radio es algo muy interesante, porque estamos, sí, estamos parados sobre charcos de sangre, literal, que visualmente es lindo, sí, pero vayamos a la historia, estamos donde existió la maldad, donde existió el llanto, donde existió la ira, y es un lugar perfecto para que haya fantasmas, ah, que está bonito, bueno, pero eso no lo deja hacer aterrador por la historia que tiene el lugar. Entonces es un buen ejercicio para el que dice, no, no me da miedo este recorrido, entonces caiga en cuenta que a usted le está dando miedo, es lo que está viendo, pero lo que nos tiene que dar miedo en lo paranormal es la historia del sitio. A mí me pueden invitar mañana a hacer un recorrido en un penja o su último modelo, que sea divino, pero qué tal que uno le digan, hace ocho días mataron aquí a diez personas a tiros, pues pucha, puede ser muy lindo el lugar, pero la historia es lo que lo hace aterrador. ¿Cuántas fincas viejas hay caídas, pero no pasó nunca nada, por qué nos va a dar miedo? O sea, no murió nadie, no mataron a nadie, entonces pensemos, ese ejercicio sirve. Muy chévere, Machelean, siendo las 10 de la noche, 47 minutos, no sé qué más nos quiera mostrar de este cementerio vikingo, o qué otro ejercicio quiera hacer antes de que nos den allá a las 6 de la mañana. Bueno, no, quería comentarte exactamente lo que tú dices, y alguna vez también Paul comentó en el recorrido anterior de la ciudad de los duendes, que a veces estos lugares después ya se han convertido, están transformados para el turista, porque se convierte en un lugar turístico, pero también por lo hermoso y por lo atractivo de la historia, de lo que pasó, de lo que sucedió acá. Acá estamos hablando de donde durante años y años se hicieron sacrificios humanos, donde la gente venía a matarse unos con otros por algún tipo de problema, o de algo que no estaban de acuerdo, donde eran sancionados por un tribunal vikingo y quizás llevados a la muerte por algo que a ellos no les pareció o por sus reglas. Y sin embargo hoy, mil años después estamos acá, todavía tenemos la suerte de que hayan, o que se haya mantenido, y llevárselo a ustedes, esto también es un regalo para nosotros que nos gusta la historia, porque no solamente lo paranormal, como dices tú, es el lugar feo o la casa abandonada, donde no sabemos qué pasó en esa casa y se dice que quizás hubo una bruja que vivió acá. Acá hubo muerte, acá mataron. Este fue un lugar donde hubo asesinato, donde hubo tortura, donde hubo sacrificio, y estamos parados acá. Y eso es lo hermoso de la historia, y eso es lo que yo quería traerles también al cartel para que otras personas que quizás a veces no pueden darse unos viajes tan grandes hasta acá para poder conocer esto, lo puedan ver a través de las pantallas del cartel de la mega en Instagram. Eso que usted dice, Machilán, es muy cierto, es muy enriquecedor uno poder tener la posibilidad, gracias a la tecnología, de conocer lugares maravillosos. Alguien me decía hoy en los comentarios de Instagram, decía, ay, pero ¿por qué Machilán siempre? Y no es que Machilán sea siempre, lo que pasa es que no han llegado más oyentes que quieran hacer este tipo de ejercicios. Yo por eso siempre lo invito a usted, que me está viendo en algún lugar del mundo, así que usted de pronto dice, mire, Dani, estoy en Nueva York, y puedo ir al cementerio de Sleepy Hollow, por ejemplo. Y lo hacemos. Obviamente hay unos requisitos que es tener buen internet y que usted no va a tener problemas legales por entrar a un sitio. Que usted diga, no, me metió a un cementerio en las dos de la mañana y me echaron bala. O sea, no, 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 pues obviamente usted averigüe primero si es un parque público, si puede recorrerlo, si es propiedad privada, qué permiso pedir. Y podemos hacer el ejercicio. Entonces no es que se ha Machilán que yo, ay, no el consentido. No. Si de verdad nuestro correo nos escribe a alguien en el mismo Instagram, hey, Dani, tengo acceso a un cementerio. Aquí hemos recorrido cementerios en la China. Hemos estado en diferentes lugares de España. Hemos estado en México, en Estados Unidos, en Canadá con oyentes. Entonces usted que me está oyendo, me está viendo a esta hora, si tiene un lugar de verdad que tenga acceso, nos escribe, hey, Dani, mire, yo vivo en Rusia, en tal parte de Rusia y puedo caminar por tal parte y cuadramos el horario y nos hace viajar y conocer la historia que es muy chévere y de paso hacer un recorrido paranormal. Entonces lo que Machilán que le encanta esto, pues siempre le agradezco mucho porque es una persona que se desplaza dos horas, una hora, tres horas para llevarnos a lugares que están cerca de la ciudad donde él vive y usted también puede hacer eso en su país. Acá en Colombia no lo hacemos mucho, el cartel no se ha hecho porque necesitamos unos permisos muy complicados. Yo no me puedo, voy a poner un ejemplo, yo no me puedo parar hasta ahora en el puente Boyacá a buscar fantasmas porque me van a decir, venga, señor, y el permiso, ¿quién se lo dio? Esto es un lugar que pertenece a tal institución, a tal gobierno y cuando dice uno que uno va a buscar fantasmas, ahí le dicen, vete, por favor. Claro, hay gente que puede hacer un live desde su cuenta diciendo, venga, a ver si oigo un fantasma en el puente Boyacá. Eso es diferente a cuando va RCN y va La Mega y vaya hacia un programa. Necesitamos una cantidad de papeleo que la gente cierra las puertas. Estoy poniendo como ejemplo el puente Boyacá, no es que me la han cerrado allá. Adoro Boyacá. Pero estoy poniendo ejemplo porque también fue un campo de batalla, por eso me vino a la mente. Pero ustedes de pronto en otros países la gente es más abierta a esto. Hay cementerios abiertos, hay lugares históricos abiertos, como dice Machilán. Esto es un lugar público, está abierto. Puedo caminar por acá, contarles la historia y no pasa absolutamente nada. Entonces, ojalá entre todos los oyentes del cartel a nivel mundial. Ya estuvimos en el Bosque de los Suicidas, en Aokigahara, también buscando fantasmas. Entonces, si usted tiene ese acceso, le gusta lo paranormal, escríbanos un correo, elcartelarrobalamega.com.co O en los comentarios de Instagram, o en mi Instagram, en Dani Tres Palacios, o Polo Urrego, venga, venga, yo quiero hacer un recorrido, locos. Tengo permiso, estoy en Holanda, estoy en Italia, estoy en Francia, estoy en Inglaterra. Y viajamos por todo el mundo buscando fantasmas. Machilán, su conclusión de este lugar espectacular. Sí, quería solamente comentarte sobre eso, lo que tú dices también de los recorridos. No es que yo solamente haga recorridos, sino que ha pasado algo súper raro, Daniela. Y cuando estábamos en pandemia, había muchos recorridos de mucha gente. Y ahora que se puede salir a todos lados, la gente ha dejado de hacer recorridos. Los invito, los invito a hacer recorridos para la mega, para que ustedes también puedan vivir el miedo, puedan mostrar los lugares que ustedes conocen. Y es súper simple, como dice Daniel, es mandar el correo y hacer los recorridos. Porque sería precioso también que otras personas puedan mostrarnos lugares y recorrer lugares tenebrosos. El lugar, Daniel, un lugar maravilloso, un lugar lleno de historia, un lugar que está lleno de información. También si quieren conocer en internet, pueden buscar esa información con el nombre del lugar donde van a saber la historia del rey que murió, del rey vikingo, de cuántas personas o cómo se hacían los sacrificios en este lugar. Los invito a buscar la información porque es maravillosa. Y nada, Daniel, de todo corazón y con mucho cariño, hago estos recorridos porque me encanta, primero, me encanta la historia, me encantan los lugares tenebrosos, me encanta conocer nuevos lugares. Y, por supuesto, hacer los recorridos para ustedes, eso también es maravilloso. A usted, Machilean, y mire, mucha gente diciendo que es muy chévere el live. Le agradecen a usted. Voy a leer algunos comentarios que aparecen aquí. Me preguntan si el live va a quedar guardado. Sí, ahorita queda público ahí en nuestra cuenta de Instagram. Gracias a la mega y a ti, Cris, dice Tatiana. Dicen acá también, gracias por llevarnos a conocer Machilean. Abrazos de Cata, dicen acá. Excelente historia, el recorrido fue muy bueno, dice JGP98. Gracias, dice Lumbi Estrella. Excelente, dice Alirio. Muy buen recorrido, dice Joseph Soto. Excelente recorrido, dice Cárdenas. Tiene que volver al lugar donde encontraron a veces unas bicicletas raras, dice Ernesto. Sí, ese día nos dio miedo, pero lo real, ¿no? Que hubiera por ahí alguien extraño. Una asesina serial. Julián David, saludos, excelente trabajo. Saludos desde la mega, desde Cúcuta, dice Nixon. Gracias, dice Fernando Alberto García. Excelente, dice Ciro Jorge. Gracias, hermoso, le demanda decir Lucero. Muy bueno, dice César. Gracias por compartir un poco de conocimiento, dice Ayam. Me encanta, dice Nixon. Sí, de verdad, Machilean, quiero dar las gracias de parte de los oyentes. Y aquí, de Paul y yo, porque llevarnos a viajar a lugares que de pronto nunca estaremos en la vida. Pero alguna vez diríamos, yo lo vi en vivo, en una transmisión y conocí este lugar. Pues es gracias a usted. Pues Machilean, muchas gracias. Y estaremos atentos de un próximo recorrido en algún lugar del mundo con usted. Estamos buscando y ahora voy a viajar un poco. Sí que voy a aprovechar de mi propia vacación. Y voy a ver si es que en esa vacación encuentro algún lugar. Y obviamente te dejo saber en seguida. Gracias, Daniel, a ti por la oportunidad. A Paul también por dejarme mostrar estos lugares. Y por supuesto a toda la gente de Colombia que me trata con tanto cariño. Y agradezco también esto que es gracias a ti. Gracias a ti comencé con todo esto. Y ya van dos años de recorrido. Así que yo estoy feliz. Y muchas gracias de verdad a ti y a todos los del cartel de la amiga. Muy bien. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Viene otra hora para el cartel paranormal, donde tendremos historias de miedo. Y también algunos aportes todavía acerca de los vikingos, que es lo que estamos hablando esta noche. Machilean, nos vemos en otra oportunidad. Chao, que estén bien. Y a todos los que se conectaron en live, los esperamos en nuestro canal de YouTube La Mega. Si quieren oír el programa, los esperamos en la aplicación La Mega Oficial. O a través de su radio en Colombia. Una pausa y regresamos con más del cartel paranormal en esta noche. Gracias.